hola qué tal amigos yo soy bellaco me encuentro aquí en chilango e shop en esta ocasión presentándoles un producto de la marca maki modelo mix 8 es una mezcladora compacta ligera de mesa y pues vamos a ver sus propiedades de cerca y vamos a conocer este producto a detalle recuerda que estás en chilango e shop y vamos a analizar esta mixer tenemos dos canales independientes 1 y 2 y nos ofrece el jack de xlr y 6.3 milímetros unas perillas de ganancia ecualizador en tres bandas agudo medio y bajo perilla de auxiliar perilla de balance en ambos canales y el nivel de cada canal los demás canales son compartidos y tienen absolutamente las mismas características lo único que nos va a cambiar en los canales compartidos desde que nos ofrece jacks en 6.3 de entrada y nos retiran los xlr en esta parte tenemos el aux return el control room out en 6.3 milímetros y el aux send en 6.3 milímetros tenemos la entrada en jack 6.3 milímetros para audífonos y nuestro main auto nuestra salida master en 6.3 milímetros aquí está el área de tape con tape in en rca y tape out en rca los botones asignadores a donde vamos a mandar si audífonos o a la salida main tenemos el aux master para la ganancia un phantom power volumen para audífonos y nuestro volumen general un decibelómetro en la parte de arriba y el led indicador de encendido bien pues nosotros ya tenemos a la venta este producto de la marca maki modelo mix 8 ya lo tenemos a la venta para todos ustedes aquí con nosotros en chilango el shop chile y